Ya me pones mal Ya me pones mal Es algo en tu movimiento Que no toca hacer más de eco Es tiempo de bailar Y no te detengas Y vamos a la cama Ya me pones mal Es algo en tu movimiento Que no toca hacer más de eco Es tiempo de bailar Y no te detengas Y vamos a la cama Dime si te gusta eso a ti Ya en la cama me vas a pedir Tu cuerpo a mí me pone mal Te vas a descontrolar Dime si te gusta eso a ti Ya en la cama me vas a pedir Tu cuerpo a mí me pone mal Te vas a descontrolar Dime si te gusta eso a ti Ya en la cama me vas a pedir Tu cuerpo a mí me pone mal Te vas a descontrolar Ya me pones mal Es algo en tu movimiento Que no toca hacer más de eco Tengo el viento de bailar Y no me detengas Y vamos a la cama A ti es que te gusta Que te deje el reggae que tú pides Ven y sigue El pereo no va a terminar Al coa El corrillo que rega te suelta Ojo Pójela que está revuelta Pa' que aprenda A no poder de nada que amanezca Pero sigue esta traición Y se queda de vuelta Pídele qué Pídele qué Pídele que Pídele que Pídele Y ya tú verás que se atrevidiste en la suelta Y ya tú verás que se atrevidiste en la suelta Y ya tú verás que se atrevidiste en la suelta Ya me pones mal, es algo en tu movimiento Que no toca hacer más el eco el viento De bailar y no te detengas y vamos pa' la cama Ya me pones mal, es algo en tu movimiento Que no toca hacer más el eco el viento De bailar y no te detengas y vamos pa' la cama